Esta mañana sorprendió a muchos un titular o bien una noticia en las redes en donde se menciona que el Papa estaría en favor del matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Creo que no hay que sacar de contexto las cosas para tratar de entender el mensaje de la mejor manera. En primer lugar, estas declaraciones del Papa no surgen en un documento oficial, en una audiencia especial donde el Papa trata el tema, sino surgen a raíz de una entrevista para hacer un documental llamado Francisco que se presentó recientemente. En este documental el Papa habla acerca de migraciones, racismo, pandemia, cambio climático y por supuesto también toca el tema de situaciones de personas homosexuales. Cuando el director le pregunta si un homosexual puede llevar a sus hijos a la iglesia, él le responde que las personas homosexuales tienen derecho a estar en familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia y no se puede echar de la familia a nadie ni hacerle la vida imposible. Por eso lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil, tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Sin embargo, el Papa Francisco recuerda que en el pasado él había afrontado esta cuestión y se refiere a cuando él era arzobispo de Buenos Aires y se opuso a la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo como equipararla al sacramento del matrimonio religioso. Sin embargo, la propuesta del Papa Francisco en esta ocasión no es equiparar la convivencia de dos personas homosexuales al matrimonio católico, sino respetar las decisiones privadas y mostrar que todas las personas tienen igual dignidad. Creo que es muy distinto el afirmar que el Papa está en favor del matrimonio civil entre personas del mismo sexo a decir que los homosexuales también tienen que tener determinadas garantías, determinadas leyes que les protejan en asuntos como por ejemplo la herencia, en asuntos de cuestión médico, en asuntos de cuestión de salud y otros puntos que no equiparan el matrimonio homosexual con el matrimonio católico como sacramento. Así que entendemos la posición del Papa en este documental, los homosexuales son parte de la iglesia, son bienvenidos a la iglesia, se deben de sentir en familia y tienen que tener ciertos derechos que ayuden a que vivan como las demás personas. Aclarado este punto, te recuerdo que el Catecismo de la Iglesia Católica es un documento oficial que habla sobre distintos temas y del número 2357 al 2359 muestra la doctrina acerca de las personas homosexuales. Y me detengo solamente en estos renglones del 2358. Los homosexuales deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y si son cristianas a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puedan encontrar a causa de su condición. Por lo tanto, entendemos que el Papa claramente dice un homosexual es bien acogido, bien recibido dentro de la iglesia en su situación particular. Algunos se preguntan, bueno, y por ejemplo, los hijos de homosexuales pueden ser bautizados, por supuesto. Todas las personas están llamadas por el Señor y todas las personas pueden santificar su vida a través de los sacramentos, particularmente a través del sacramento del bautismo. Espero que con esto quede un poco más clara esta postura, que tenga un poco más de luz el comentario del Papa y que no sea sacado de contexto. Gracias por tu atención y seguimos en comunicación a través de esta red. Que Dios te bendiga.